Bienvenidos a la pirora de Jesús, voy a leer esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, espero que se den mucha bendición y se hallan probar el Bios 6, dice así Anda a ver la hormiga, perezoso, mira sus costumbres y hace sabio, ella que no tiene capataz, ni jefe, ni inspector, durante el verano prepara su alimento, le recoger durante la ciega su comida, hasta cuando perezoso estarás acostado, cuando te levantarás un poco adormecerse, un poco cruzar los brazos descansando y como vagabundo te viene la miseria, vemos que la hormiga es uno de los animales, de los insectos con mayor organización y es un ejemplo para nosotros los seres humanos, porque ella tiene sabiduría, porque ella cuando va a venir el verano, ella en verano prepara su alimento para el invierno y eso nos enseña a nosotros que es un animal muy sabio y muchas veces nosotros lo que hacemos es acostarnos a hacer pereza, perdemos el tiempo al día en cosas innecesarias entonces quiero decirte que hay un animalito muy pequeño que a pesar de ser minúsculo nos enseña a ser disciplinados, a tener orden y a tener entendimiento cuando tenemos entendimiento somos sabios, tenemos discernimiento y sabemos conocer los tiempos que estamos viviendo te bendigo, si te gustó este video compártelo y suscríbete a mi canal, gracias